Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Una medida para poder controlar la población animal es mediante la castración. Esto lo estamos realizando de hace ya bastante tiempo en el municipio de Maipú, totalmente gratuita. Todos los animales mayores de 6 meses de edad deben ser castrados, tanto las hembras como los machos. Las hembras le estamos además evitando que puedan llegar a tener tumores mamarios. Si es una hembra castrada antes de los 6 meses, antes del primer celo, podría no tener tumores mamarios en su edad adulta. Los machos, también es beneficioso castrarlos porque si tenemos dos machos y entre ellos se pelean, tienen problemas de comportamiento por dominancia. Una vez que lo castramos, ese comportamiento desaparecería porque tiene que ver con las hormonas sexuales. A ellos no les cambia su estado. Nosotros lo castramos y sigue siendo el que es dormilón, sigue siendo dormilón, el que es juguetón, sigue siendo juguetón. En eso no le va a afectar para nada su comportamiento la castración. Los gatos, por ejemplo, cuando no castramos los gatos machos, ellos salen de paseo a buscar hembras, vuelven todos lastimados porque se pelean, porque son bastante territoriales. Cuando nosotros castramos esos animalitos, dejan de tener este tipo de conducta. Además, la orina del macho tiene un olor particular porque elimina hormonas para atraer a las hembras. Con lo cual, cuando lo castramos, la orina del gato macho empieza a ser más suave en olor. Y, bueno, no molesta tanto el olor del gato. Además, evitamos accidentes porque cuando los perros están en su época de celos, están desesperados por salir. Y, bueno, ocurren también accidentes en la calle, en la vía pública, con bicicletas, con motos, con autos. Así que es importante castrar. Tenemos que desterrar los mitos urbanos. Por ejemplo, una perra tiene que tener cría para ser castrada. Esto es mentira. Ningún animal debe tener una aparición para ser castrado. Así que, les recordamos que es totalmente gratuita. Y, o se acercan a la dirección de Bromatología, que estamos en San Martín y Segurola, para solicitar un turno. O lo podrían hacer en forma telefónicamente al 421-000. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Municipio de Maipú y Secretaría de Cultura presentan Maipú en Concierto 2018, una nueva edición de este exitoso ciclo que nos atrapará con ocho nuevas presentaciones. 9 de junio, Leonardo Miranda. Nace en Esquel, provincia de Chubut, hace 23 años. Dueño de una voz y un temperamento interpretativo único. Participa y resulta ganador del festival Si Lo Sabe Cante, en Río Gallego Santa Cruz, contando con apenas cinco años cuando aún no sabía hablar fluidamente. Su casa es cuna de cantores. Todos han heredado el oficio del canto y la payada, de la bisabuela patagónica, tíos, hermanos y su padre, Raúl Milani. Comienza a componer sus propias obras en la escuela, payadas y versos con rima y su primera obra completa, Flor Morena. Es una zamba que lo acompaña desde su adolescencia. Condujo un programa de radio en su lugar de origen, llamado Soy la Juventud, donde se dedicó a la difusión de la música folclórica tradicional de todo el país. Patagonia es así, tan libre como el mar, misteriosa de paz. 23 de junio, Andrea Guidone. Andrea Guidone en los últimos tres años se independizó de las producciones de revista hipnotizada por el 2x4. No reniega de su pasado de vedette y mediática, pero hoy su vida profesional pasa por los pasos firmes en este ritmo en el que ella crece a paso acelerado. Madame Tango es un espectáculo generado por mí junto a Ignacio González Cano. Si bien nace con el idioma local, se entiende en todas partes del mundo porque es un relato con baile y canciones con imágenes. Es 100% comprensible, es tango y por tanto un lenguaje universal. Nació en el año 2002 como resultado de una búsqueda artística con el deseo de difundir la música lírica entre el público masivo, pensando la ópera como un entretenimiento, como lo que fue en sus orígenes. Integrado por María José Dulín, soprano, y Fernando Santiago, barítono, como directores artísticos. Ópera Vis dio sus primeros pasos actuando en pequeñas reuniones sociales. La clave del éxito de Ópera Vis es el formato de sus espectáculos, descontracturados, informales, divertidos y aptos para todo tipo de público, pero con un altísimo contenido artístico que es posible solamente por la sólida formación profesional de sus integrantes y la constante actividad que desempeñan en todos los teatros del país y también del exterior. Nació en Costa Rica y desde 1984 vive en Argentina. Desde sus inicios con la Black & Blues, banda a la que perteneció hasta su disolución en 2006, Débora Dixon ha mostrado una amplia diversidad musical que la ha llevado a poner el sello inconfundible de su voz en discos y shows de los más renombrados y variados artistas. Entre ellos, La Mississippi, Papo, Los Redondos, Los Ratones Paranoicos, Guilespi, Willy Croc, Indio Solari, Javier Malosetti, La Portuaria, haciéndole coros a su especial invitado David Birne, Fito Páez, Joaquín Sabina, Botafogo, Luis Robinson, Patán Vidal y la lista sigue. Actualmente continúa desarrollando su interesante propuesta musical que abarca un repertorio inmenso en la fuerza y diversidad de la música negra. 22 de septiembre, Banana Puerredón. César Banana Puerredón, nombre con el que es conocido César Honorio Puerredón, es un compositor y cantante argentino de pop y pop rock romántico. Es autor de notables canciones como Conociéndote y No Quiero Ser Tu Amigo, entre otras. Su sobrenombre Banana proviene del nombre de la banda Banana, un famoso grupo de pop rock en español que él fundara y liderara en los finales de la década del 60 y principios del 70. La banda permaneció en el tiempo y terminó disolviéndose en 1984, iniciando César su carrera en solitario, durante la cual grabó 11 álbumes. Yo te quiero Toda una noche contigo, contigo Disfrutemos de esta velada inolvidable. Bienvenidos a Maipú en Concierto 2018. Maipú, ciudad sustentable. Sustentable porque cuenta con un entorno adecuado para el desarrollo de todas las personas que la habitan y la transitan. Mejorando la calidad de vida de todos y entre todos. Haciendo uso racional de los recursos sin comprometer los de las futuras generaciones. Por todo esto, podemos decir que Maipú es una ciudad sustentable y también saludable. Polideportivo Municipal Nuestros alumnos van a empezar con un gimnasio como de primer nivel, con todas las condiciones dadas para hacer una actividad deportiva como merecen ellos. Más de 300 metros cuadrados de pisos de madera fueron pulidos, reparados y laqueados, quedando apto para deportes de alto rendimiento. Todas sus paredes pintadas a nuevo. En el techo se aplicó tratamiento de protección hidrófuga, térmica y anticondensante. Nuestro poli luce totalmente renovado. Nuestro poli luce totalmente renovado. Todo ciudadano debe respetar las normativas de seguridad vial. Si ves líneas amarillas en los cordones, no estaciones. Y respetá las sendas peatonales. Usar casco salva vidas. Cuando transites, siempre tenés a mano toda la documentación necesaria. Dentro de la ciudad, transita bajo los límites de velocidad. Los menores en el asiento trasero y con cinturón. Si bebés, no conducás. Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida. Cuidá y cuídate. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llamanos. La seguridad la hacemos entre todos. La seguridad la hacemos entre todos. La seguridad la hacemos entre todos. Gracias por ver el video. Bueno, acá estamos en la etapa local de futsal, se está rayando de la mañana. Están jugando las armas contra la Escuela 1 y Santo Domingo en Sub-16. Después se van a enfrentar la Escuela Mauro Golé con las armas en Sub-14. Y por último vamos a tener un partido de Sub-16 que es fútbol playa. Pero bueno, como en Maipú no tenemos lugar para hacerlo, también se va a realizar acá en el mismo lugar. Después mañana tenemos a partir de la hora 11 atletismo en el polideportivo local, donde van a venir los chicos de Santo Domingo, también a competir con los chicos de Maipú. Y después tenemos la parte de volei, que tenemos dos equipos de Maipú, que uno es la Escuela Mauro Golé, la otra la Escuela Normal y el tercer equipo sería la Escuela de Santo Domingo. Después, la próxima semana estaremos el jueves con la etapa local de softball, donde hay cuatro equipos de Maipú y un equipo de las armas. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.